Estamos con Víctor Rodríguez, patrón y armador del gran Vito CRI Rico, que es noticia, es noticia hoy porque este fin de semana, el domingo, navegó en la isla de Lanzarote, navegó con su barquillo, no como patrón, sino como murero. Navegó en el torneo de apertura de barquillo de la isla de Lanzarote, en la primera regata, y a la vez es la regata de la fiesta de San Ginés. Y mira por dónde el gran Vito CRI Rico ganó la regata. Antes que nada, Víctor, felicidades. Buenas tardes, perdón, gracias. Bueno, háblanos un poquito de cómo fue esa regata en la isla de Lanzarote. Pues nada, en un principio se planteaba, el viento que había ahí fue de un domingo a las 11 de la mañana para salir, se planteaba un viento de, para una vela, tres cuartos, siete metros, una mediana, y al final nos descantamos por poner una mediana, ya que casi todo el mundo iba a montar mediana, que es lo que se esperaba para una velita mediana. Y nada, un barlovento-sotavento ahí, un barlovento-sotavento tres vueltas, todas por favor, la regata más o menos de una hora y veinticinco, hora y media más o menos la regata. Y nada, contendido, sabíamos contendido que hacíamos, aquí volviendo una cordentura, si ya un tiempo ya no salía contendido. Y bien, la verdad, sabíamos que no había en la bastante, pero que nada más había en la baliza de Lanzarote. Se metieron bastante barcos por el interior, y nada, decidimos de sopar a escuelas, hay que pasar en ellos, y pegar a nosotros unos pegaditos a la boya. Lo que pasa es que, quedamos ahí medio aprobados en la misma baliza, y con la mala fortuna que, porque venía graciosa, y en caso nos damos un rosa, pero nada, salimos bien. Y la verdad que ahí, eran por un minuto, porque hay barcos de bastante nivel, y nada, pero empezamos a remontar, y si no me equivoco, creo que la boya ya de Barlovento, si no me equivoco, creo que hemos ido a cuarto, quinto, no me acuerdo, pero ya lo hicimos bastante bien en la baliza de Barlovento. El barco se vio bastante encaminando, forzábamos más que nadie, y bien, la verdad. En la segunda vuelta todavía mejoramos más, era el final de Alfred Morales, el que estaba encaminando la regata, que antiguamente era el segundo del sur. Segundo, graciosa, y ya nos poníamos terceros ya muy pegaditos a graciosa. Y nada, ya en la tercera popa ya, para ir para meta ya, pues nada, montamos terceros, montamos terceros y nada, decidió el Faina y el graciosa hice por tierra, nosotros vamos a buscar el este por fuera. Y nada, nos arreglamos quizás un poquito, no sé, y creo yo. Y nos salió la jugada bastante bien, gracias a eso ya nos vino bien la jugada, y ya pudimos solo ya marcar ya, final para meta ya, y pudimos tener un triunfo. Bastante contentos, la verdad, porque de vernos atrás penúltimo y ganar ahí en Lanzarote, por el campo de ellos, y con la calidad de barro que hay, de patrones que hay en esa isla, como Alfred, Stanislav, Orlando, o sea, mucha gente más, y de ver que ganas ahí, pues la verdad que muy contentos. Bueno, ¿esto quiere decir que puedes hacer el torneo Apertura en Lanzarote? Sí, sí, se celebró lo que es el torneo San Ginés y la apertura, ahí fue uno de los trofeos esos que te comenté, perdón, y ahora pega la liga también, que es el de Apertura, como también dices tú, y nada, me han invitado para allá, de hecho el barco mío ahora mismo está en Lanzarote, me lo estoy pensando la verdad, porque claro, son navegar los domingos, son dos meses, y nada, la gente me está animando a que vaya para allá, estoy si voy o no voy, tengo que hablar con Germán de la Guardia, que es el patrocinador mío de CRI, a ver qué tal les parece también, hablar con los chicos de Lanzarote, porque ya si voy tendrían que buscar gente de allá, y a mí no me importa tampoco ir de marinero, sería una buena idea ir para allá también, si pueden mejorar el barco, porque aquí en Fuerteventura creo que el nivel está un poquito estancado, la verdad. Oiga, aquí también se acabaron las regatas, solamente quedan las de travesía, ya en las fiestas de puerto, nada más, ¿no? Sí, queda el día 7, el día del Rosario, y el día 2, el día del Pilar, vamos de puerto a Puerto Lajo, el día 6, el día 6 tendríamos regata allá en Lanzarote, pero me traerían el barco para acá y me lo llevarían otra vez para allá, que por lo que me ha comentado Leandro, el de Uruguay San Ginés, que me está echando a mano en el tema este, estaría casi todo, casi todo, ¿no? Lo voy a trasladar a las dietas y todo, pago, las tanzas y todo, y ahí me lo estoy pensando, porque son dos meses y son los domingos cuando único tengo libre de tirar para allá, no sé, pero también, no sé, la verdad que ahora mismo, no sé, me lo estoy pensando, esta semana le daré una respuesta a Leandro, tengo que llamar a Germán de la Guardia también a ver qué tal le parece, y vamos allá, tengo ganas y no tengo ganas, tengo ganas por el tiempo, no sé si algún domingo no podré ir y lo pueda sacar allá, y te digo, tengo ganas también porque allá hay más nivel, puede uno mejorar un poquito más lo que es el trimestre de las velas, ¿entiendes? Aprender más cositas, y bien la verdad. Pues nada, Víctor, felicidades y a que te animes y vayas allá. Muchas gracias, perdón. Venga.